Música 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 La primera de la serie este, de la segunda serie, es que me he basado en un videoclip de la Kate Moss, el supermodelo, que está bailando en la barra, pero con una tristeza tremenda encima, y he notado esta misma tristeza aquí en el pueblo, en nuestra colega Virginia, que a veces le viene la misma tristeza y he cambiado la que íbamos por Virginia. ¿Virginia? Claro, que íbamos en Virginia. ¿Virginia?